Maricón, mira, quería que le pegara a Macayo Concheto, madre, güey. Pero este sí, güey, como si lo está haciendo el mariconcito, lo tengo agachado al fletito. Sí, fletito guleado, fletito guleado, así lo tengo agachado al mariconcito. ¿Cómo lo hicieron, güey, fletito guleado? ¡Bestia guleado! ¡Ah, este reculeado está jugando, cambiando los palos! ¡Bestia guleado! No me había dado cuenta hasta que vi al bestia. ¡Una, no, partidora, güey, es de los palos, chulo! El torneo internacional de Golfito. No me había dado cuenta hasta que vi al bestia, por día y son dos veces a la semana. van a hacer 10 rondas 10 semanas 10 fechas le puse pero igual lo podemos alargar van a hacer 10 fechas y cada 3 fechas menos la última cada 3 fechas el último tiene la posibilidad de enfrentarse 1v1 al jugador que él quiera y quitarle los puntos que él tiene y quedarse con su posición supongamos Bestia Negra último con 0 puntos Nicolás con 8 puntos primero el Bestia puede elegir un PvP 1v1 contra Nicolás y automáticamente intercambiar posiciones que el Bestia gana que el Bestia gana que el Bestia gana queda con los 8 puntos de Nicolás y Nicolás queda con 0 así eso hasta la novena fecha cada 3 fechas viene eso el último solamente puede hacerlo hay un PvP donde el último lugar puede recuperar puntos o ganar puntos y quedar primero si quiere para darle más dinamismo a la cosa recordemos que el perdedor el perdedor de esta serie y en este torneo torneo perdón tiene la obligación de pagar a no más de 2 veces del término del torneo unas Big Mac agrandadas con McFly bebida Coca-Cola grande cualquier combo de McDonald's tiene que pagarle eso a todos el que no lo paga el que no lo paga si no lo paga después de los 2 meses ese individuo caerá en la ley del hielo no se le hablará nunca más nunca más nunca más y será vetado de todos los chats doctor y yo qué si es la última vez que de segundo lugar no oye pero eso de los prems que dejaron ante notario la última vez me hicieron pagar una cena como de 400 lucas esa fue culpa esa fue culpa y eso que ni siquiera fue uno que nos fue a cobrar el premio ya dijo ready así que dale ahí estamos estamos listos comenzamos la partida señores y señores hemos vuelto al golf temporada 2022 pero pero de aquí para allá siento que le puedo pegar una chita al bestia ah listo Jaime grande maestro te la chupo Jaime te me pusiste justo enfrente mi rey ay que dios Jaime siga así hermano vamos lejos ah casi ay bro estamos cerca hola Jaime con chino mar inservible regulado loco me caigo mal entiende esa wea amiga quiere que tú no me querís Nico tú no me querís como a que amiga quiere ti aquí wea no me van a devolver paramos con la chita cabrón no 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 aquí no más ahí me pasé la pegué muy fuerte creo que con nada aquí la vamos a pegar fuerte vamos vamos alguien le pegué una chita casi se la meto oh oh el doc que es lindo gracias doc eres muy buena persona doc suscriptor no perdón le hice una chita de pan a manito oh casi espérate ahí no se que tiene esto malo no no pasé de nada oh justito ya vamos weón estoy sintiendo el mount ya no lo conozco Jaime le pego muy fuerte buena weón se le subió la sensi eso está troleándola weón gracias a ti ya gracias a ti ya gracias a ti 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 oh tenés que ir con los chorros weón oh my god no 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 a ver vamos a pegarle no tan fuerte la weón a ver suscriptor no fútalo que arriba vamos que arriba que arriba oye el veste cayó justo a 20 mil mirate porque me chocaste concha tu madre buena weón oye el dog la está troleando uuuh mentira le hizo perfecto no caíse la fue la weón lo peor es que esa weón este empujado yo pensaba que no servía así no habría perdido el primer tiro uuuh va a ser la primera partida del campeón estamos ahí nomás no suscriptor bueno nico bueno nico hay que quitar la ganchita culiao suscriptor que le pasa weón por no comerse las montinas viste suscriptor por no comerse las montinas suscriptor por no tomaron su ahi la hace la primera la mas dificil posculiao la mas dificil la mas dificil la hace la primera es muy raro este weón suscriptor no me costo tanto no me costo tanto ahi eso eso tenia que hacer eso que me voy a estar apretando un coco fuerte ahora no lo imagino no veo weón ah son chodeada nooo nooo si despues le gana al bestia no me ha dado el 2 que quiera weón ah diran que la puede dar vuelta la puede trolear ojo que es cada 3 fechas no se como saltar menos lo siento no no cacho tira tira intenta llegar a la weón que creo que era spamear la E.R. o algo asi o que me acuerdo pa que se vaya el bestia negra es el que a primero con 40 puntos yo segundo con 43 2 47 mas la 49 hay 177 pero mira weón pediste la wea o no veis veo lo que paso mira y la tiro despacio hermano ay que wea porque caia aqui atras hola Te devolvieron Si Hay que pegarle pero no tan fuerte Ahí, ahí, ahí ¿Por qué me devuelve? Este negro, siento tu cuerpo Doc, Doc, ¿por qué me devuelve? No sé No estoy apretando la R, weón ¿No tienes el control conectado? ¡Apagado! No, como que de aquí, culiao Una chiquita Pónganme cero Lo único que se me ocurre es que algo se está Nada, weón, si tengo la mano aquí, weón, mira Ahora hay tiempo arriba Ah, esper, le quito los puntos al 2 No, 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 es muy bueno Puede ser entre el 2 y el nico O si, y el bestia Es que el nico igual tiene el factor cagoneo, también puede ser Yo fui el perdedor máximo en la anterior Y a cualquiera le puedo quitarlo No por levantarme raja, pero soy pésimo Mira, le hice una chiquita, weón, de nada ¿Para quién? ¿Para qué me ayudáis, hermano? Buena, hermano Buena, compañero Oh, gracias Yo no sé quién me pegó Yo me hice entrar al ojito ¡Qué rico! Gracias, Doc Puedo abrir nomás Voy con 76 puntos Mafla con 83 Yo doy por la medianía de carajo Mi intención es que hay en medio de la tabla ¿Y por qué en medio de la tabla? Porque si quedo muy arriba, obviamente el primero va a querer quitarmelo El último va a querer quitarmelo, weón ¿Por qué hay que quitar una medianía de tabla, weón? De punto ¿Dónde está? Al frente Tienes que tener un plan maestro para remontar las últimas tres fechas, ¿cachai? Mi plan, lo único que confío Mi plan es que el Doc va a dar la cacha en algún momento Y la va a dar dos semanas seguidas Esperaría que no Esperaría que no El Nico en cualquier momento se pone a tomar ¡Y TOMAAR! ¿Pónde es la guapa? Ah, para el frente ¿Me devolvió, concha de tu madre? ¡Me devolvió, culiao! ¡Noooooo! ¡No es siempre, weón, ni a veces! ¿Será que es la pantalla antes? Tal vez tiene la animación, la weón, no sé, weón No, no debería ser algo así No debería, pero tal vez se le configura Es que el cambio no presiona nada ¿No es que esté por perder y presione la F para volver? Pero una esa No debería No debería Que de ser Pero un poquito más arriba de la montañita Fuck, man Solo por si acaso reiniciarle los controles Opciones, controles, reinicia Predeterminado Y ahí es que Por si acaso Estoy destruyendo los puntos a ti Los que hay que comer, weón ¿Y yo por qué? ¿Pero por qué a mí? Se lo va a cagar Y el dos como que Está frustrado Porque sabe que lo va a hacer Y no puede hacer nada al respecto, weón Lo pillé, weón ¡Pero bestia, me cagaste! Alguien me pegó, weón Puta, weón Me sacaron cagando, weón Me hicieron pasar de gratis, weón ¿Dónde chucha estoy? Me pasé, weón Me sacaron cagando, weón Para, 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 para Para ganar el dos, weón Yo no, es lo mismo Ah, me está igual Que era por aquí ¿Es por ese hoyito blanco o no? Sí ¿Es por ese hoyito blanco aquí, cierto? ¿O no? No, weón, es para el otro lado ¿Y cómo pasaste, hijo? Sí ¿Qué puto? No, pero ¿dónde estaba yo? Pues bajo una pared a ese lado ¿Y yo no veo ni una pared bajar? ¿Están seguros que hay una pared? Ah, tenés que, tenés que pasar Ah, tenés que darte la vuelta entonces Ah, ya pensaba que te lo podía saltar Yo no sé como el Doc que ando guardando los secretos No, tranquilo, Doc, weón No, me falla bien la weón Rata Deja de ratear No he hecho ni una weá Ah, y ahí baja la puirta No estoy weyando Nooo, mucho Nooo, mucho, mucho ¿Pero qué pasó? Estoy weyando el juego con Chiruma Hijo la puta bastarda Culía, comenceme ni la puta bastarda ¿Qué te creó, weón? ¿Qué pasó? No, que dé a la chucha el mundo ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! 30 segundos 30 segundos No, ahora te weyando, wey El poder de la caca, el poder de la caca El poder del cago, no Ya, Nico, no puede irse menos, ¿cierto? ¿Cómo dice el no? Ahí sí Ya, wey, me costó, wey ¿Qué puedo decir, wey? Me costó, wey Ya, apéjate ¿Se alcanza a ver o no se alcanza a ver? Ya, entonces Yo, un punto Mafla, dos puntos Bestia Negra, tres puntos Dos, cuatro puntos Nico, cinco puntos Ahí está, ahí está la tabla ¿Se alcanza a ver mejor? Sí Anótenlo 192 puntos Yo, un punto El Zapa 192, el Zapa El terrible Mafla, dos puntos Bestia Negra, tres puntos Dos, cuatro puntos Nico, cinco puntos Ya, vamos Vamos por el orden de llegada Fecha 1, 5 Cuatro Cuatro Tres Dos Uno Pumba, pumba Ahí estamos, señores y señores Páguese lo que hay, hay que pagarse Primera fecha del golf Con algunos problemas técnicos Para, para un jugador Para el, para el campeón Ex campeón Señoras y señores Intenta Revisar que hueá por mano No importa, hueá Tranquilo Se le va a quitar los puntos al dog Se viene Ojo Yo no quiero perder otra vez Recuerdemos 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 que cada tres fechas El último lugar puede retar al jugador que quiera Para, para sumar los puntos de ese jugador O sea, para intercambiar Intercambiar sus puntos Intercambiar Si, si Es que los partidos lo hacen los jugadores de mal a usted A usted, a ustedes No, hueón Yo todo el día he comido piso O sea, hoy día no sé si no apuesten por medio el día Es lo único que les digo He comido piso todo el día No apuesten por medio el día en el golf, cabrón No lo hagan No lo hagan No lo hagan No lo hagan He comido piso todo el día, todo el día Ya ¿Quieren jugar una del señor de los anillos? ¿Qué pillé? No las he probado Pueden ser como las weas Pero ¿Por qué? No lo pudiste probar No, pero eso no ¿Queréis que te lo pruebe? Ya, miren El gol No, no quiero un de ya No quiero un de ya No quiero un de ya De lo último Va ocurrir un de ya Tranquilo, Doc Todos los puntos que estoy juntando Yo te los voy a pasar a ti Pues casi no vale la pena Ya me da hasta la tesis Así Pito la boca Así es el juego, Doc Son las reglas ¿Por qué la regla son? Porque yo estoy jugando bien Y me... Las reglas son Que el último Después de la tercera fecha Puede Puede Retar A cualquiera Y quedarse con los... Intercambiar los puntos Te estás fofuseando Ya lo dijiste Con cualquiera Ahora Si yo termino último Te lo quiero quitar a ti Suscriptor Nada más, Doc Ya, ¿qué prefieren? Rivendell, Rohan El abismo de Helm Hobbiton O las minas de morir No, que vamos a quedar pendiente Otra puesta Otro año Vamos Terminaré muy bien No, que primero antes de pagar Otra Escúchame Luego de la última fecha El que perdió Tiene tres meses Para pagar la wea Y si no la paga El resto de los integrantes Lo va a borrar de su vida Eso era ¿De eso se trataba? ¿Borrar de la vida El que pierde? Borrar de la vida Y nadie más Le va a hablar Nunca más Y lo baneo Mira, yo me voy a casar Con el... Con el... No, sabéis que mejor No voy a decir Ni tres meses Culeado Para pagar la wea Tenía el perfil Ah, no Pero este Otro perfil Oye, sí Y ya de a poco Va a empezar el... Ya, cabros, weón Así va la tabla Así va la tabla De posiciones Desde la primera fecha Pito la boca En primer lugar Voy yo Con cinco puntos Segundo lugar Valdok Con sus cuatro puntos Bestia negra Con tres puntos Mafla con dos Y el Jaime Que comió piso La semana pasada La semana pasada Se los querís cambiar El tiro Oye, ¿cuándo? ¿En qué fecha Hacemos el intercambio? La tercera Cada tres fechas Cada tres fechas Pero vamos jugar dos veces La semana O una vez Dos veces Nico Terminamos la tercera fecha Después de la tercera fecha Ya cuando vaya a ser la cuarta Ahí fue el individuo O sea, antes de la cuarta Sería lo tanto de la cuarta Antes de la cuarta La otra semana Ya, bueno Dejémoslo así Pero lo que no me tengo claro Es el versus Porque se supone que hay un versus Para... ¿De qué es? De otro mapa 18 hoyo Ah, ya 1v1 1v1 Ya, cabrón Bienvenido a la segunda fecha Entonces Que parta todo esto Señores Partieron Pico A la boca Pico A la boca Perdón ¿Pues estamos volando? What the fuck Oh Vamos a cagar Ah, esa es que es la primera La primera La primera Con la canción Del señor Del anillo Y todo Ok Ah, hay una juega ahí Vamos a la escuta Moria Con todo nomás Para adelante Si no creo que nos cagamos Si, los joyos Son gigantes Son entero largo Ah, para ser cagando Vamos a esperar a que Lanzémonos Aquí me tiene que Que hay que lanzar fuerte ¿O no? Sí, sería raro Que rebotar desde aquí Mmm Sería irse por la orilla Así Rebote con el árbol Me cago en la chucha Ya me aflita Quédate enfrente mío Dale Lanzate Ya, borrame a culiada Déjame pasar Yo pensé que iba a rotar fuerte Yo pensé que iba a rotar fuerte Oh ¿Me mete al hoyo? No Puta Ya, listo No fue tan malo Podría irse o peor Yo les dije que no votaran por mí ¿Qué hueá? ¿Alpair? Ay, no Ya yo me voy por Yo me voy por Alpair Puta No ¿Era Alpair? ¿Por no? No, no era Feanor ¿Era Melón? Era Melón Era Melón ¿Pero por qué hacen preguntas culiadas? Sí, hueón Que chucha la hueá Yo tampoco me la sabía Ya aunque lo hayáis visto Te voy a acordar Ah, conchotumadale El meo huevo Es ahí arriba Igual Es ahí arriba Zapa Muy Ah, conchotumadale Tiene que ser justo Adelante eso No, queda hasta delante de todos Tienes que pegarle tu Ese Buena Justito, hueón ¿Es aquí? Sí, es justo aquí Ah, ya lo vi Estamos bien Vamos, conchotumare ¿Tú qué hueá me hiciste, conchotumare? De amor, Nicolás Se ha penetrado No sé, ha hecho que con el nico y después el nico como que se traspasó el pavo Con su pene flaco No ¿Qué no me va a girar con las corletas de oro, conchotumare? ¿Qué pasó? Su pene flaco Despacio Bien Bien, bien, bien Pero, Tokito De aquí pa' allá Oh Con alguien me choqué saliendo Qué mala hueá, hermano Pero, conchotumadre, hermano Dejen salir, por Uh, uh, uh Perfecto Me acercaron un poco, así que No me puedo quitar Apuro Es que no puede ser que corte haya llegado aquí Bueno, no Vamos a este juego, conchito No, me está diciendo que te voy a quedar ahí Lo siento, es que tengo que pegarle yo Por favor, no te deslices tanto para el lado, culiado Ay, pelotita, culiadita Vamos Ah, qué hueá Esa calavera se le podrá pegar Tendrá física Sí, sí, qué tal Sí, qué tal No, no, no ¿Te tocó otro? ¿Te lo he vuelto? ¿Te pillé qué? Yo me toco Ah No te caigas Oh, hueón Qué bien Sin carse, sin carse Porso, porso, porso Oh, no te puedo creer No, 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 no te puedo creer la perfecta Sí, weón Maricón, mira, quería que le pegaran a Macayo, conchetomare, weón Conchetomare, weón Te lo merecía ahí, weón Otras todas y los culiados, mierda, weón ¿Qué? Ni idea Hay que caer al lado, hay que caer para el lado, hay que caer para el lado, sí, sí Baja, 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 chill, eso, eso, muchacho Eso Me estáis weón Le pongo al toque ¿Te puedo bajar de ahí? Ya, listo Intentémoslo así Bien, no es malo, me sirve Me dio hoy, Juliado Cáete, cáete, cáete Cáete Ah, soy un malo coleado, maldito conchetomare No, me reinicio, ¿por qué? No, Doc, que le cagaste Ah, no, entré igual No, bajó No, pero me reinicio de acá Pero Doc, para Ay, Doc, quito No, bueno Me reinicio quedando ahí La wea debería haberme dejado tirar Está todo scripteado, está todo scripteado esto Upa, a ver Hay unas partes que no van a ni un lado, tienen despacio Tírenlo con amor porque hay unos lados que no dan Oye, aquí hay que pegarle fuerte nomás, supongo ¡Tengan de empujarme! No, no tan fuerte Ay Ay, Nico No, no tan fuerte No, no tan fuerte, weón Puta, me pegué conchetomare Conchetomare, weón No, no, es más fuerte que ese Mafla, culiado, me ponía en el preciso instante en que disparé apareció el mono, conchetomare En primer lugar voy yo con el Mafla, 64 puntos Atento Si, weón, mira Mafla, Holy Food Doc Fue porque me botaste, weón Ah, sí Pate, ¿cómo lo hacemos aquí? El ángulo no da, po ¿Se puede tirar para allá directo? Me botó a la wea, conchetomare Se podía, parece, pero no sé No, lo vamos a hacer Lo vamos a hacer despacio, si no, vamos a perder un tío Hola Puta, ¿por qué más me estáis siguiendo? No, no, no Calle Vamos primero, weón Déjame en paz Hay que discutir esta... No, este tren, me sacó, weón Lo vieron todos No, no entré ni cayendo A ver, a ver, ¿cómo vamos, culiado? 68, 68 También puede ser También puede ser Ah, me estáis siguiendo Que reboteó el tío Que al final Conchetomare, weón No, no, no Hay que... Uy, esas lanzas Hermano Está difícil este ¿Eh? Como chucha subí aquí, a ver Vamos ¿Cómo subís? Sí, pues, ¿cómo subís? Parece que hay que ir escalón por escalón ¿Qué te pasa? Hay unos escalones Supongo que tiene pinta que eso Entonces, aquí hay que parar Llego Ya Párame aquí, párame aquí, párame aquí Déjame aquí, déjame aquí Un poquito más fuerte, Doc Mucho más fuerte Lo he intentado y... No, miré a la lanza Mira como a la... Como a la banderilla Suscriptor Ah, qué mala suerte, weón Ay, espérate Creo que... No, F Gracias Cabrón, el punto, culibache Está de la perra Ah, comí, comí El Edgar me sacó, caleta Ay, qué hueá Están gritando Qué chucha Hay que llegar al lado ¿A dónde rebote? Hay que saltar Hay que saltar Lo más fuerte que puedan parecer, ¿no? Ay, 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 sí, weón No, muy fuerte ¿Dónde, Jack? Buena, cabrón Ah, otra ¡Use no puede! Ah, weón ¿Dónde está la weá? Está en la cabeza el mono culiao On the head No, ni cagando ¿Dónde está? Ay, la cabeza Como chucha así de eso Un rebote ¿Y dónde hay que pegarle? Yo creo que sí Yo creo que hay que hacer el rebote en la esquina, weón Uh, uh, no Oh Aquí Baja, 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 baja Uh, hermano Casi llego Baja, está complicado Tiene que ser Con alta fuerza No, no llegué, weón Llegué A ver, deja ver si el mafla la cagonea o no Sí, weón La estoy cagoneando, Brigid Dale, maflita Ahí, ahí Bueno, sí, llegué Lo veo y escureo la base, hijo de perra, weón Oh, estaba complicada, weón You shall not pass No, el maflita es la guisa, weón No, le puede No, quería Quería descontarle nada a la Ucreni, cagando Oh, my God Oh, my God Son de estas mierda, weón Te acabo Son 19 o 20, hoyo No, hasta el final, pero te voy a dejar en el hoyo Puta, perdí el nuevo, weón Puta, juego concha de tu madre Me cago la vida, hermano, weón Te cago la vida, sí, weón Una huella, weón Oh Ah, hay que elegir Mines of Moria Ahí a la izquierda, ese es el punto No sé, la fallé, weón Ah, weón No sé si esto puede fallar por tantas cosas Por ejemplo, a mí antes me fallaba con el modo experimental ¿Cómo se llama esa cagada del Vulcan? Dejé de usarlo Ya, vamos a hacer la sumatoria En primer lugar El Maflita sacó 5 puntos Nashay Yo saqué 4 puntos El Bestia Negra sacó 3 puntos Oye, llevo ahí 2 semanas sacando 3 puntos El Doc sacó 2 puntos Perdón 2 puntos y el Jaime sacó 1 punto Entonces, así quedaron las tablas de posiciones Aún sigo primer lugar por 2 puntos Que el Maflita en la anterior la troleó fuerte Entonces, ahora ganó Oh, sí Y equilibró, pero no alcanzó a agarrarme Voy con 9 puntos Maflita, segundo con 7 El Doc con 6 El Bestia, junto al Bestia Con 6 los dos Y el Jaime con 2 puntos En la lejanía de abajo de la tabla Pero ojo que se viene el 1v1 Y eso puede cambiar, ¿eh? Eso puede cambiar Aún no lo sabemos Aún